resulta que si yo no aparezco por acá en las historias llorando es porque estoy súper feliz y todo es una farsa o sea a pero si yo pareciera llorando ahí sí estoy haciendo marketing cierto o sea ni siquiera quería aparecer en historias entonces cuál es la lógica si te gusta tu regalo de cumpleaños no la voy a romper en la noche por primera vez la creadora de contenido jen muriel rompió su silencio para referirse al tema que desde hace varios días ha estado circulando en los diferentes medios la paisa se tomó sus redes sociales para referirse a todo lo que ha estado pasando con jefferson cocio y aida merlano y es que todo esto fue luego de que se viralizara una imagen donde uno de los internautas asegura que todo lo que se ha venido filtrando de cocio y merlano se trata de una estrategia de marketing el perfil de instagram que está encargado de rastrear la vida de los famosos dejó una publicación la cual jean no dejó pasar por alto para desmentir lo que ha causado diferentes reacciones ellos no han terminado jen va a lanzar una canción que se llamará son dos no tres y aida y cocio son los modelos armaron esta polémica para generar más vistas y jen tenga éxito lo sé porque vi donde estaban grabando el vídeo musical venga a la gente si le gusta ver el mundo arder qué cosa tan horrible no pueden dejar el chismecito ya aquí te citó ahí ya lo que fue fue no ahorita están inventando que es que yo estoy armando polémica para hacerle marketing a una supuesta canción que voy a sacar y que ellos son los protagonistas de ustedes les cae en la cabeza de eso de verdad o sea primero que todo yo no me voy a prestar para esas estupideces si segundo ni siquiera he querido salir a hablar del tema en específico como para querer armar polémica para hacerle marketing a algo por dios y tercero no estoy con él o sea si terminamos que claro ya se acabó ya no estoy con él en ninguna casa si en un hotel de hecho con una huella ya por dios porque son así dios mío se parece un chiste resulta que si yo no aparezco por acá en las historias llorando es porque estoy súper feliz y todo es una farsa o sea pero si yo pareciera llorando ahí sí estoy haciendo marketing cierto o sea ni siquiera quería aparecer en historias entonces cuál es la lógica sin embargo luego de esta revelación muchas personas quedaron impactadas con el anuncio y se tomaron la caja de comentarios podría ser verdad jen ni siquiera ha eliminado las fotos con él en instagram ellos no se han dejado ella todavía tiene todas las historias y fotos con él en su perfil y es que algo que llamó mucho más la atención son los seguidores de muriel pues entre ellos se encuentra jefferson cosio por su parte el joven paisa volvió a pronunciarse dejando un vídeo donde con su voz quebrantada dijo lo mucho que lamenta no haber hecho pública su ruptura amorosa con anterioridad me duele no haber no haber hecho mi ruptura pública antes y ya creo que no tengo nada más que decir además en medio de sus declaraciones jefferson reveló que quiere regalarle una casa enorme para ella y sus mascotas pero jen no se la quiere aceptar yo paquí le voy a dar qué sé yo una casa un carro y todas esas banalidades y al final ella no le voy a dar paz mental a jenifer es no le importan qué plata y eso de hecho cuando estamos diciendo separarnos yo como mira quédate con la mitad de todo pues lo hemos construido juntos y ella no no mira yo he hecho mis cosas tú has hecho tus cosas no tienes por qué darme nada y de hecho en ese en ese momento estamos peleando porque le quiero comprar una casa para que se quede con los perros y no me la quiere recibir a jenifer no le importa una mierda de dinero ustedes ven cuán superior es ella pero para si yo no soy capaz de darles la estabilidad y esa paz mental para si en fin me es bien y ustedes luego debería escuchar todo esto qué opinión tienen del tema déjala en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento